Envía sobre nosotros tu fuerza, que ayuda en este momento tu bendición, que en este día estemos cubiertos por ti. Derrámate sobre nosotros y lo que vivimos. ¡Gracias por ver el video! 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 Creo en la libertad y en mi corazón, en un sitio esperando por una flor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!